un televisor de 60 pulgadas una cama de dos plazas y media y una refrigeradora tal como una suite estudiantil pero no no lo es es una celda convertida en un mini departamento con todos los lujos y comodidades donde se alojaba un líder gdo que estaba retenido en la cárcel de turi militares y policías continúan con las intervenciones en las cárceles cuando se sorprendieron por el hallazgo quienes no podían entender cómo se construyó este sitio a vista de todas las autoridades de la cárcel mediante fotografías y vídeos difundidos por los uniformados se conocieron los detalles sobre la celda del lujo que contaba con dos pisos paredes pintadas y hasta cuadros además de contar con varios ambientes una sala comedor y el dormitorio con una cama amplia pero estos no han sido los únicos hallazgos de lujo que se han registrado en los últimos operativos realizados por las fuerzas armadas y la policía nacional se encontró el pasado 28 de enero en el centro de privación de libertad de cotopaxi camas dobles luces empotradas ropa de marca una piscina y una discoteca con luces led además de bebidas alcohólicas costosas y droga y no sólo eso en el cumplimiento de la declaratoria de conflicto armado interno se han realizado limpiezas y decomiso de objetos no permitidos en las cárceles del país que ha llevado a la desinstalación de equipos de televisión por cable y redes informáticas clandestinas en la misma cárcel de turi mientras que en días anteriores los uniformados decomisaron armas de fuego municiones teléfonos celulares lavadoras y numerosos objetos en la penitenciaría del litoral en la cárcel de puerto viejo y en otros centros de privación de libertad del país estas intervenciones militares se realizan con el objetivo de poner fin a estos privilegios para determinados presos sin embargo los hallazgos siguen sorprendiendo para última hora ecuador paulina rosales